Vida secreta de los macacos, hogares y hábitos. En este video, exploraremos todo sobre los macacos, desde donde viven hasta que comen. Sumérgete con nosotros en el mundo de estos asombrosos primates y descubre sus secretos. ¿Sabías que los macacos pueden usar herramientas? Este sorprendente comportamiento los convierte en uno de los primates más inteligentes y adaptables del reino animal, fascinando a científicos y curiosos por igual. Los macacos se encuentran en Asia y África, habitando países como India, Japón, Indonesia y Vietnam. Su distribución geográfica es diversa, lo que les permite adaptarse a variados entornos naturales. Prefieren habitar bosques, selvas y áreas montañosas, adaptándose tanto a climas tropicales como templados. Su versatilidad les permite sobrevivir en distintos tipos de ecosistemas y condiciones ambientales. Algunos macacos viven a nivel del mar, mientras que otros habitan regiones montañosas. Pueden encontrarse en alturas que van desde los cero hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los macacos suelen dormir en lugares altos y seguros para evitar depredadores. Prefieren las ramas de los árboles donde pueden estar alejados de amenazas terrestres y mantenerse en grupo. A diferencia de algunas aves, los macacos no construyen nidos elaborados para dormir. Sin embargo, buscan ramas robustas y cómodas que les ofrezcan estabilidad mientras descansan. No es común que los macacos utilicen cuevas o refugios naturales para dormir. Prefieren espacios abiertos donde puedan vigilar su entorno y detectar posibles peligros con mayor facilidad. Los patrones de descanso de los macacos varían, pero generalmente se despiertan al amanecer y descansan durante la noche. A veces, toman siestas cortas durante el día. La dieta de los macacos es variada e incluye frutas, vegetales, hojas y pequeños invertebrados. Esta diversidad les permite adaptarse a diferentes entornos y estaciones del año. Los macacos tienen una dieta variada que incluye frutas y vegetales. Estos alimentos les proporcionan las vitaminas y minerales necesarios para mantenerse saludables y activos en su entorno natural. Además de frutas y vegetales, los macacos también incluyen insectos en su dieta. Los insectos son una fuente importante de proteínas que complementa su alimentación y les ayuda a crecer fuertes. Otros alimentos que consumen los macacos incluyen hojas, semillas y pequeños invertebrados. Esta diversidad en su dieta les permite adaptarse a diferentes hábitats y condiciones ambientales. La esperanza de vida de los macacos varía, pero en promedio pueden vivir entre 20 y 30 años. Factores como la disponibilidad de alimento y la presencia de depredadores son determinantes. La longevidad de los macacos también está influenciada por su salud y acceso a cuidados médicos en cautiverio. El estrés y las enfermedades pueden reducir significativamente su esperanza de vida. Existen diversas especies de macacos, cada una con características únicas que las distinguen. Estas diferencias pueden incluir desde su tamaño hasta los comportamientos sociales que exhiben en sus grupos. Algunas de las especies más conocidas son el macaco japonés, el macaco resus y el macaco de cola de león. Cada una de ellas habita en diferentes regiones y tiene adaptaciones específicas. Los hábitats de estas especies varían considerablemente. Por ejemplo, el macaco japonés prospera en climas fríos, mientras que el macaco de cola de león prefiere las selvas húmedas del sur de la India. Un dato curioso es que los macacos japoneses se bañan en aguas termales durante el invierno. Este comportamiento no solo les ayuda a mantenerse calientes, sino también a fortalecer sus vínculos sociales. Si te interesa aprender más sobre estos fascinantes animales, no olvides dejar un comentario y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido interesante.